Estoy armado ¿Qué es eso? ¿Es una persona? No ¿Es eso una persona? Ah, no Creo que no es una persona Vale, vámonos Si había luz en el cuarto baño El espejo está roto Qué buena manera de no poner reflejos Sí, hombre Es un laberinto esto, chicos ¡Vamos! ¡Vamos!